¿Así que lo has decidido? Jefe, este es el momento donde puedo devolverte el favor. Como quieras. Pero hay algo que debes saber. Una vez que entras a esta vida, no hay salida real. Si la buscas, solo hallarás una muerte prematura. Pagué por tus estudios, y ahora entiendes a qué nivel estamos hablando. Aún así, estás dispuesto a entrar a este mundo, Matías. Gracias hombre, por tu ayuda. Una lástima que solo tuve un 20% en el juicio, pero mi mujer no se quedó con todo, así que supongo que lo balancea. Bueno, nos vemos abogado. Y te llevaste un 40%, un robo increíble. ¿Acaso estabas mirando el caso, en tribunales? Un caso de división de bienes, y dineros en un divorcio. Ganancia fácil, para cualquier abogado con dos neuronas en la cabeza. Pero pensar que el alumno de Héctor Reist, caería tan bajo como para hacer tácticas de simpletones. Imagino que sabes quién soy. Héctor Matarucco. Jefe de Derechos Matarucco. También sé, que eres el abogado personal de una de las grandes familias del bajo mundo. Has hecho bien tu tarea, Matías Vera. Ven conmigo, hablemos de negocios en un lugar más privado. No tengo tiempo para... Créeme que sí. No te estoy haciendo una petición. Lo comprenderás, cuando estemos a solas. Por ahora, solo sígueme. Si no te hubiese hecho nada, estoy seguro que me harías matar aquí mismo. No, este es uno de nuestros lugares públicos. Claro, está cerrado hace años, pero todo está al nombre de mi compañía, así que no puedo ensuciarlo. Entonces no perdamos el tiempo. ¿Qué quieres de mí? Calma Vera, que estando tenso todo el tiempo no es bueno para la salud, ni para los negocios. De hecho, tengo un dato que te interesará. Un informante del bajo mundo, ayer, encontró la locación de algo muy importante, al sur de la ciudad de Falker. En ese lugar isolado, hay montones de información recopilada, sobre el conflicto de las familias Freya, y Reist. Se ve que un miembro de ellos estaba planeando traicionarlos y venderles la información a la policía. Pero, como es costumbre, lo silenciaron antes de que pusiese un pie en la comisaría. Aunque jamás pudieron encontrar el lugar donde había recopilado toda esa información. Hasta ahora, claro está. Aparentemente, esa información es tan importante, que puede revelar al público todas las atrocidades que hicieron esas dos familias en su mejor época. Sin contar que, por las múltiples denuncias que recibieron de gente regular, solo agregarán sal a la herida. Oye, ¿qué haces? Nada, le estoy mandando tu foto de nervioso a mi mujer. A ella le encanta ver como estos tipos duros, se cagan encima. Pero escúchame, obviamente que te digo todo esto para ayudarte. Quiero que me acompañes, y que destruyamos la evidencia juntos. Si no quieres, esa información saldrá al público, y tú y tu noviecito tendrán problemas legales por montón. Sin contar que gente del bajo mundo volverá a estar activa alrededor de ese tema, y de seguro que algunos querrán venganza contra los Fregebrite. No le des más vueltas. ¿Cuál es la trampa en todo esto? Bien perceptivo, mi joven abogado. Solo dos personas compraron esa información, ya que, nadie habla o le interesa a esas dos familias. Tiene sentido, pasaron 10 años desde su destrucción mutua, pero bueno. Eso no detuvo a una joven reportera de comprar la información tan bien. Ya deberías entender qué pasaría, si ella llega a la evidencia antes que tú. Me alegro que lo hayas entendido. Prepárate, y sal de tu casa a las 10 de la noche. Estaré ahí para buscar. Este tipo. Busca algo más de mí. Nadie de su nivel, se gastaría con un nadie como yo, solo porque le quedaría debiendo un favor. Algo no va a terminar bien, lo presiento. No se pudo haber ido lejos. No importa el resto. De todos los convictos que se escaparon, él es el único que no debe quedar afuera. Esto es malo. Puedo escapar sin que me vean, pero, ¿qué es lo que haré después de eso? Ah, te encontré. Qué curioso que hay policías cerca, y tú escondiéndote sin que puedan ver tu cara. Bastante sospechoso, diría yo. Esto no es un lugar seguro para niños. Vete antes de que te metas en problemas. Oh, lamento diferir, pero si alguien está en problemas, eres tú. Sé quién eres, y sabes, te encontré tan fácil, que hasta podría gritar ahora, y los policías te atraparían. Sabes, podría hacerte daño antes de que hicieses algo. Claro, pero no te estudié por meses innecesariamente. Sé que no harías eso. Además, vengo con una oferta. Busquen por aquí, debe de estar cerca. Mejor nos movemos a un lugar menos poblado. Vale. ¿Qué es lo que quieres? Ya estás listo para aceptar cualquier cosa. Mira, tengo que conseguir ciertas pruebas, al sur de la ciudad de Falker. Pero como saqué esa información del Bajo Mundo, tengo miedo de que haya matones quienes intentarán llegar a ese lugar primero. Si me proteges hasta que consiga lo que quiero, te dejaré ir, y no le diré nada a nadie. ¿Por qué a mí, de todos? Porque no tienes a dónde ir, y ya me gasté el dinero en la información. Ah, por cierto, toma esto. Espera, este deck, ¿cómo es que tú? Una buena reportera, no revela todos sus secretos. Solo los necesarios. Sé que tienes la fuerza física, pero hoy en día, mucha gente lucha con esto, y ya sabes lo que pasa si no llevas un disco de duelo encima. Peleemos, mi convicto. Si no hay otra opción. Empiezo jugando mi campo, tierra Ignister. Por esta carta, puedo invocar a un Ignister de mi mano, mientras no posea nada en la zona de monstruos principales. Pero solo se puede hacer una vez por atributo. Dele mi, fijame. Por su efecto, agrego una masia trampa Ignister del deck a la mano. Abrete, el circuito de la verdad. La condición es un ciberse de nivel 4 o menor. Ven a mi, linkuri buenofado. Mejor conocido, como el ingurido. Será muy buena para recopilar información, pero, contando chistes es otra historia. Por mi campo, invoco a Chichi. Por el mismo, puedo agregar un monstruo Ignister del deck a la mano. Cuando controla un Ignister, puedo invocar a Doshin de mi mano especialmente. Ahora se viene lo bueno, convicto. Abrete, circuito de la verdad. La condición son 3 monstruos con diferente nombre. La oscuridad es parte de todos nosotros, pero aún así, un balance es requerido. Mi caballero de los Ignister, ven a mi, y guía tus súbditos para la victoria. Invocación por link, Ignister Templario Oscuro. Por mi campo, nuevamente, invoco a Yadid. Cuando un monstruo es invocado a donde apunta la flecha de mi templario, puedo invocar Ignister de mi cementerio, a sus otras flechas, con los efectos negados. Abrete por última vez, mi circuito de la verdad. La condición son al menos 2 diversos. Mi fiel y poderosa de alada, aparece, arde, a viva, entiende este campo de batalla, y hagamos en mis acentos contrincantes. Invocación por link, Ignister Fénix de Fuego. Con esto, mi combo ya está listo. Ceteo una carta, y te toca a ti. Mi carta seteada, es el martillo, lo cual hace que cuando un Ignister lucha, ambos monstruos tendrán el mismo ataque, y después de la batalla, si se destruye alguno, el jugador que lo controla pierde vida igual a ese ataque. Y desterrándolo al mismo tiempo, evito la destrucción de Ignister. No solo eso, sino que, gracias a Chichi, puedo destruir a mis monstruos cuando pelean, evitando que me hagan daño, y si lo uso con mi Fénix, solo se hará mejor. No hay forma de que pierda. Este duelo se terminó. Invoco especialmente al dragón de la puerta, ya que controlas a un monstruo link. Por su efecto, puedo invocar a un dragón de nivel 4 para abajo y de atributo oscuro, de mi mano. Aparece, trazador cohete. Activo lanzamiento rápido, y encadeno el efecto de trazador. Destruyo mi magia, y por mis dos efectos, invoco a dos metal cohetes del deck. Cuatro monstruos tan rápidos. He visto y analizado el deck. Como hace tanto tiempo que él no juega, pensé que haría malas jugadas, pero es como si no hubiese dejado el juego en sí. Abrete, el circuito que guía mi camino. La condición es un monstruo dragón de nivel 4 para abajo. Aparece, dragón golpeador. Por su efecto, agrego mi carta de campo, lanzamiento del sector de arranque, del deck a la mano. La condición son dos dragones, incluyendo un cohete. Aparece, dragón cual borré. Por su efecto, descarto una carta, y destruyo a tu templario oscuro. Maldición, ¿acaso sabe del efecto de Fénix? Y cuando el monstruo destruido es un Link, puedo invocar a cohetes de diferente nombre desde mi cementerio, al número de flechas que poseía ese Link. La condición son al menos dos monstruos de efecto. Invocación por Link, topológico Trisbaena. Con mi metal cohete, invocación por Link. Por el efecto de Trisbaena, cuando se invoca un monstruo a donde apunta su flecha, se destierro. Y ahora destierro todas las cartas mágicas y trampas del campo. Y por cada una de las tuyas, pierdes 500 de vida. No pasa nada. Aún tengo a Don Yoriba en mi mano, con la cual, puedo evitar tomar danos de batalla con un Ignister. Y cuando mi Fénix es destruido, vuelve en el siguiente turno, y cuando ataca, puede hacer daño al efecto igual a su ataque. Y desterrando a mi Don Yoriba, puedo duplicar el daño. Este duelo será amplio. Abrete, circuito que guía mi futuro. La condición son al menos dos monstruos de efecto. Aún no es momento para descansar. Dragón del mundo civerso, despierta una vez más, y acaba con los enemigos a tu frente. Invocación por Link. Maniféstate, dragón bomba topológico. Ahora, gracias a la nueva regla maestra, monstruos no Link pueden ser invocados en cualquier zona de monstruos principales. Contrasador y metal. Tu poder y energía es requerido, poderoso dragón. Ven, ayúdame en esta odisea, y acabemos con nuestros enemigos sin piedad. Invocación sincronizada, dragón bo recarga salvaje. Por mi dragón, equipo a un Link de mi cementerio, y gana la mitad de su ataque, junto con tres contadores. Es el fin, luchemos. Topológico, acaba con su fénix. Destierro a Chichi, para destruir a mi monstruo. No te dejaré, activo el efecto de mi salvaje, sacándole un contador, negando el efecto de tu monstruo. Aún así, por mi Don Yoribo, descartándolo, puedo hacer daño de batalla cero. Y ahora, cuando reciba un ataque directo, activaré mi habilidad, la cual me deja tomar solo la mitad del daño, e invocará mi blister de mi cementerio. Se ve que no has analizado el deck del todo. Por el efecto de topológico, recibes daño igual al ataque original de mi monstruo. Ahora, salvaje, ataca a la reportera directamente, y termina con este vuelo. Increíble. Esa fuerza. Esa determinación. Realmente lo subestimé, no tuve oportunidad. Dame tu mano, niña. Lo siento, supongo que tuve que haber ido más fácil contigo. Pero bueno, es lo que pediste. No lo entiendo, ¿por qué no escapaste? Tenías la oportunidad perfecta. Dudas de tus propias afirmaciones. Es como dijiste antes, no tengo lugar a dónde ir. Además, me recuerdas a una vieja conocida. Estás loca si piensas ir a ese lugar. Pero tampoco quiero que una persona como tú se vaya a una misión suicida de esa manera. Mantendré mi promesa, mientras tú mantengas la tuya. Obvio, jamás te mentí sobre ello. Pues que estamos esperando, vayamos de una buena vez. Se puso nerviosa, no se lo estaba esperando. Aún así, siento que esto no será tan simple como se ve. ¿Aún estás afuera en un trabajo, Rodrigo? Lo siento, se ve que tendré que volver a esa vida una vez más. No. Es solo una misión, y listo. Una vez que entras a esta vida, no hay salida real. Si la buscas, solo hallarás una muerte prematura. Aún así, estás dispuesto a entrar a este mundo, Matías. Iremos a pie, no perdamos el tiempo. Matías Vera. No sabes lo que te espera allí, y eso es lo mejor. Si pudieses verlo. Bueno, eso se dará a su determinado tiempo. Tú serás mío, una vez destruyamos esa evidencia. Tres. No sabes lo que te espera allí. Subtitulado.